Decimos que ya no hay tiempo, que es necesario que el presidente vuelva a colocar la agenda de verdad, justicia y paz como la prioridad de la nación. Construya a partir de ella una sólida política de Estado. Javier Sicilia y Julián LeBarón exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que tome la agenda de verdad y justicia a la que se comprometió frente a las víctimas, dada la situación que en materia de violencia se vive en el país. El presidente nos pide paciencia un año más, pero los ciudadanos que desde hace años padecemos el horror y vemos cómo sus llamas consumen nuestra casa y destrozan a nuestras familias, que vemos que la política de seguridad del presidente ha dejado de lado la verdad y la justicia, se trata, por el contrario, del llamarlo a retomar la agenda sobre verdad, justicia y paz, la agenda de justicia transicional que el 14 de septiembre de 2018 asumió en este mismo recinto el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de cara a las víctimas y a la nación como la agenda prioritaria del país. En rueda de prensa para dar detalles de la caravana que partirá el 23 de enero del Monumento de la Paloma de la Paz en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hacia Palacio Nacional en la Ciudad de México, Sicilia, consideró que a partir de esa agenda el primer mandatario debe convocar a la unidad nacional. Una agenda que, pese a todo y por desgracia, no ha sido atendida en su integralidad por la Secretaría de Gobernación ni en consecuencia por el presidente. El dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad confió que el jefe del Ejecutivo lo recibirá el domingo 26 de enero y quien dejó claro que el enemigo es la violencia. Esta tarea, como decimos, es labor de todas y todos. La reconstrucción de este país solo será posible si pasa por el Estado y la sociedad. Pero es necesario, insistimos, que el presidente de México llame a esa unidad haciendo posible una política de Estado basada no en una verdad ni una justicia selectivas como hasta ahora ha sucedido, sino nacional y profunda. No estamos contra el presidente, no estamos contra la 4T, estamos, nuestros enemigos son la violencia, es el enemigo de todos. Estamos convocando al presidente, no lo estamos atacando, no lo queremos sentar en el vestido de los acusados, no queremos que fracase. Pero sí creemos que si sigue por este camino va a fracasar y su fracaso es el fracaso del país. Por su parte, Julián LeBarón explicó que el objetivo de la marcha no es abrir puertas, sino corazones. El fin de nosotros de andar en eso no es abrir puertas, sino abrir corazones y abrir mentes y abrir disposiciones. Y a nosotros a construir un poder ciudadano, una contraparte que es capaz de poner a los políticos y a los criminales contra la pared. Que se pasean en los pueblos y han adueñado nuestros espacios. Y juntos estamos proponiendo ir a reclamar a esos espacios. Si es al Palacio Nacional o al gobernador o a quien esté abusando del poder o no esté cumpliendo con su deber, hay que tener el poder social para poner toda la presión y poner orden. Mientras que la activista Mariclera Costa opinó que en el país la gran faltante es la justicia. Tenemos leyes extraordinarias, hay que leer la ley que se hizo con el apoyo de las víctimas y la participación de las víctimas, la ley sobre desaparición forzada, desaparición por particulares y sistema nacional de búsqueda, ese es el nombre de la ley. Son casi 50 páginas de ley que detallan con un nivel de precisión todo lo que habría que hacer. Ni siquiera han sido capaces muchas fiscalías de proporcionar la información sobre el número de desaparecidos y de fosas que hay en sus entidades. Mucho menos, mucho menos de investigar y dar un mínimo de seguridad, perdón, de verdad y de justicia a las víctimas. Entonces a eso nos referimos. Están colapsadas esas instituciones. Por las razones que fueran se necesita otra cosa. Se necesitan mecanismos extraordinarios y eso es la justicia transición.